Me acabo de maquillar y estaréis de acuerdo conmigo que a este maquillaje le falta algo Obviamente, colorete Y tengo aquí toda la colección completa de los coloretes de SheGlam Estos son los Color Bloom Liquid Blush Y vamos a ponerlos a prueba Como veis hay un montón de tonos Pero vamos a probar mis dos tonos favoritos Que son el Love Cake, que es uno de los más virales Pero después, a modo personal, me gusta mucho el Rose Ritual Vamos a abrir primero el Love Cake Y obviamente estaréis hartas de verlo por redes sociales Porque son los coloretes más virales de la historia Y la verdad es que han sacado bastantes clones Pero ninguno como estos Tienen este aplicador, el cual tú lo aplicas directamente así en el rostro Yo normalmente siempre lo hago con una esponjita Lo difumino tal que así Se difumina súper bien, se integra muchísimo con la piel, con tu tono de piel Y para mí quedan preciosos, son modulables Con lo cual puedes añadir todo el colorete que quieras Y para mí queda precioso Por aquí vamos a probar el Love Cake Aquí no llevo nada Y aquí llevo el Love Cake Precioso Y ahora os voy a enseñar el Rose Ritual Que es mi tono favorito Vais a ver la diferencia con el Love Cake Me lo voy a aplicar en esta parte del rostro Es como un rosa pero más naranjito Mirad, ahora veréis cuando lo difumine Qué bonito queda Porque la verdad que es mi favorito Al final los colores van según el subtono de tu piel Para mí este tiene un tono como más neutro Queda muchísimo más natural Un poquito más que nunca está de más Y me encantan estos coloretes Yo veo mucha gente que luego encima se pone otro colorete en polvo Pero a mí me gusta usarlos así directamente Sin añadir nada encima Porque te queda como si fuera tu tono natural de piel Después lo que sobra de la esponja me lo pongo un poquito por aquí Y bueno, ahora sí estaría completo este maquillaje ¿Qué os ha parecido? Decidme en comentarios cuál es vuestro tono favorito Y nada, adoro Los podéis encontrar en la web de Shiglam O sea, insane Y además os dejo un código de descuento